Música Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 14 de febrero del 2018 Día de San Valentín, Día de la Amistad, Día del Amor, Inicio de Cuaresma Así estamos ya nosotros en este 14 de febrero Gracias en nombre de todo el equipo de mañana porque ustedes nos permiten estar en sus hogares Y compartir estas dos horas de intenso trabajo, de análisis nacionales, locales e internacionales Entrevistas, interesantes comentarios y también la actualidad geopolítica a nivel mundial Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes gracias a Telenor Canal 10 Que nos enlaza con todo el nordeste Un abrazo grande a todas las gentes del Cibao Al Canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico Puerto Plata Y al Canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega Al 42 con Sánchez Ramírez Y al Canal 17 con la provincia de los presidentes La provincia de Espaillat, al 1014 para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Trabajando honestamente Desde mañana, gracias a todos ustedes De inmediato compartir con ustedes El informe que nos trae la Oficina Nacional de Meteorología Onamet, que para el día de hoy nos dice Que solamente van a estar incidiendo Los vientos del este-nordeste Para provocar contenido de humedad en la atmósfera Que pueden ocasionar aguaceros débiles a moderados En las regiones del Caribe Y también la zona oriental y la costa atlántica Ya arriba en el Atlántico Se vislumbra un sistema anticiclónico Un sistema de alta presión, lo que va a estar incidiendo Para que las condiciones meteorológicas Se pongan más estables La temperatura va a estar agradable Van a estar fresca Especialmente en la zona alta En la zona de montaña Y en los valles También se mantiene La precaución a las frágiles Medianas y pequeñas embarcaciones En todas las costas del Caribe También en la parte De Samaná Solamente aventurarse en la bahía No aventurarse mar adentro Por los vientos del este-nordeste Que están provocando oleajes anormales Para hoy Se espera Lluvias esporádicas en algunos puntos Por estos campos nubosos Que arrastra el viento No obstante Se espera una mejoría En lo que son las precipitaciones A nivel nacional Pero las temperaturas Van a estar más frescas Estas son las condiciones del tiempo Que nos regirán durante el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Ya tenemos la voz de la mañana También lista para ustedes Que se titula Un llamado a la conciencia Escuchemos Como reza un viejo adagio Tanto da la gota en la piedra Hasta que le hace el hoyo Los estudiantes del sector público En San Francisco de Macorís Viven en incertidumbre A tal grado Que diariamente acuden A los medios de comunicación Para saber si hay docencia O no En sus respectivos centros Los incumplimientos Por parte del gobierno A las reiteradas demandas De la Asociación Dominicana de Profesores Provoca una lucha constante Que por lo general Termina en suspensión de docencia Perjudicando así Al estudiantado local Y a muchas familias Que tienen que hacer malabares Ya que la ausencia En los centros escolares Les representa mayores gastos económicos Y de tiempo Y es que en muchos hogares De San Francisco de Macorís Como en todo el país Los días sin docencia Se convierten en verdaderos contratiempos Especialmente En aquellos En los cuales ambos padres trabajan Y no se cuenta Con una trabajadora doméstica Que asuma el cuidado de los niños Estos puntos Deben ser tomados muy en cuenta Tanto por el gobierno Que no cumple Como también por los profesores A la hora de paralizar la docencia Ya que con ello Se trastorna el diario Vivir de cientos de familias Que se ven obligados A buscar diferentes alternativas Para no ausentarse De sus trabajos Lo más sensato Sería que los profesores Independientemente De que tengan la razón Para protestar Busquen otros mecanismos De presión Diferente a la suspensión De clases Ya que con esta No solo se golpea Al gobierno central Sino también A los estudiantes Y a cientos de familias Ahí tenemos La voz de la mañana Un llamado a la conciencia Refiriéndose a La problemática educativa nacional En todo el territorio Antes de entrar en detalles Vamos a darle la bienvenida En este Día de la amistad Y día de inicio De cuaresma A nuestro compañero Francis Rodríguez Buenos días Fulvio Buenos días Y feliz día de la amistad A todos Y a Dios Pedirle Darle gracias a Dios Por la luz de este nuevo día Y que nos ayude A desenvolvernos en él Y que nos dé Inteligencia emocional Sí Feliz día de la amistad Para todos Y también La reflexión De que Vayamos Y tengamos Un propósito De renovación Y también En espera Del acontecimiento Es día de cuaresma Inicio de cuaresma Yo soy Francis Rodríguez Hoy se inicia Francis Y también Una misa Que se hace Al inicio de cuaresma Donde Se recibe El símbolo De la cruz Así es En señal de ceniza De duelo Sí En señal de entrega También Total Y de remisión De los pecados Porque Es un momento De reflexión Donde El hijo de Dios Jesucristo Entregó su vida Y es un momento De dolor Para luego Resucitar Sobre la muerte Y vencer la muerte Un momento De inicio De esperanza También Así En lo que es La salvación Para todos Los seres humanos Y esta Reflexión Un llamado A la conciencia Sobre lo que es La parte educativa Que luego Vamos a estar Tratando más A fondo En nuestro tema Central Sobre el informe Último Que da UNICEF Pero aquí En San Francisco De Macorís En muchas localidades En muchos puntos Se da esa incertidumbre Habrá clase hoy Habrá clase hoy Porque continuamente Están llamando A paros No se llega A entender La falta De Valga la redundancia De entendimiento En lo que es El Ministerio De Educación Y lo que es La Asociación Dominicana De Profesores ADP Siempre Falta algo Siempre Hay cosas Que no le cumplen Por una parte Por otra parte Dicen que si cumplen En fin Es un Es una Continua lucha A quien Afecta Directamente Es al estudiantado Pobre ¿Por qué? Porque El estudiantado Del colegio Que es un 22% De todo el estudiantado Nacional No cierra su puerta Siguen recibiendo Sus clases Siguen recibiendo Sus atenciones Pero el estudiantado Pobre El estudiantado Que va A las escuelas Este sufre Entonces las consecuencias De muchas horas Sin docencias Por los paros Que se dan A nivel nacional En lo que es La Asociación Dominicana De Profesores Exigiendo Reivindicaciones Entre otras Están siempre Los asuntos Salariales Y lo otro Es las mismas Condiciones De la planta Física De las escuelas Y también Falta de cumplimiento En la reinserción De otros Académicos De otros profesores Que fueron sacados De la nómina Y yo me pregunto En ese afán Que se hizo De revisar La nómina Ahí debieron De encontrar Más de 6 mil Botellas Y que se hizo Con eso Con eso No se hizo nada Francis Luego vino El trabajo De la evaluación Estudiantil Para evaluar A los profesores Que tenía Como parámetro Que el profesor Debía introducir Bien el tema Desarrollar Bien el tema Concluir Bien el tema Y también Poner a participar A los estudiantes En el tema Un asunto Que se viene realizando Aquí hace más de 40 años Y lo otro Es que Nos están vendiendo Una revolución educativa Cinco años Vendiendo Una revolución educativa Por los medios De comunicación Nos tienen hastiado De tanto anuncio Demasiado miles De millones de pesos Se han dedicado A anuncio Para hablarnos De esta Supuesta revolución Educativa Y mientras tanto Los estudiantes Siguen perdiendo Clase La escuela Ha de ser Un espacio De instrucción De formación Académica Donde La formación Encuentra Su principal Oportunidad Es en la consecución Y cumplimiento Del currículum Y aprovechamiento Del tiempo Por los estudiantes Y maestros Lo cual No se está dando No se está cumpliendo Puesto que es el único Mecanismo Que ha encontrado El gremio Para forzar Para forzar Al estado A que cumpla O mínimamente Permita El desarrollo De sus fines Es interesante Ver este debate Y calificar El debate Sacarle la oportunidad A lo que está sucediendo Porque yo he dicho En ocasiones Que desde el estado Se planifica Y se fortalece Una corriente Que tiende A desaparecer Los gremios En el entendido Que el poder económico Que posee El partido De gobierno Engendró Un Presidente De la ADP Miembro Del comité Político Del comité Central Diputado Por el partido De la liberación Dominicana Y es a quien menos Vemos En representación Del magisterio Pareciera Que la lucha Solamente Es de San Francisco De Macorís La provincia De Duarte Por eso Es que llamé La atención En días pasados De que recordáramos Cuál era El concepto O el devenir De la escuela De seguir así No tendremos Mayores esperanzas En un resultado Distinto Y calificación Distinta En esta Supuesta Revolución Educativa No habrá Diferencias De poseer Los puestos Finales O los últimos Puestos Y ya que esto Es una oportunidad Democrática De ejercer Sus fines Es atender Atender también Maestros Que El estudiantado Requiere De espacios Motivadores Para asistir A la escuela Y así reducir El nivel De deserción O de que muchachos No vayan A las escuelas Es contraproducente Cuando se procura Revaluar O de Llevar Una motivación Para que el joven El niño No deje La escuela Ahora lo que estamos Incentivando A que la deje Porque el ciclo Prolongado De ausencias Producida Por los reclamos Va desacostumbrando En cierta forma Al ciclo natural Que debe de ser Costumbre En el estudiante Incluyendo A los padres Si porque Ahí hay uno De los mayores problemas Que ahora está Presentando la educación Y es que La misma Violencia En el hogar La misma Distorsión En el hogar Provoca Deserción Escolar Correcto Empezando Desde pequeño No importa Y también Está la otra parte Que es La parte Clientelar Que ha Venido a dañar Todas las iniciativas Posibles Y positivas Por eso te digo Para mejorar La educación Mira Que en el estado Se esté ejerciendo Un plan De Cercer O de Erradicar La presencia De gremios En el país Mira ahora El peligro Que significa Administrar El 4% Que por cierto Se le debe Más de 3 mil millones De pesos A los suplidores De un ministro Que dice Que quiere ser Presidente Que tiene aspiraciones Presidenciales Y que está Organizando Un equipo Para eso Imagínate el peligro Que esto significa Aquí En República Dominicana Y tenemos A los estudiantes Que son Los que Sufren Las consecuencias Desde arriba Hasta abajo Y también Sufren La necesidad De falta De estudio Muchas Muchas horas Dentro del programa Educativo Que se dejan De dar De impartir Y después Se la quieren Entrar Aceleradamente A los muchachos Y de esta manera Lo que hacen Es que los ancochan En pocas palabras Dando Una calidad De estudiante Bien mala Bien mala Pero ahora bien El Estado Como he dicho Está jugando A desaparecer Los gremios A todos Le está dando El mismo trato Para convertirse En víctima Y convertir A los gremios En victimarios Tengan cuidado En el exceso Del uso De la herramienta De paros Y de Y de Protestas Porque el Estado Se está victimizando Frente Al resto De la sociedad Y logran A través De la publicidad Porque se está invirtiendo Muchos recursos En vez de invertirlo En la solución De los maestros Se está preocupando Por llevar Una Política De publicidad Que está Trastornando El orden Real De la educación En la república Dominicana Precisamente Esa es mi mensaje Precisamente Francis Hoy no hay clase 48 horas Si Bueno 48 horas Hora sin clase 48 horas Vamos a tener Sin clase Esta es la voz De la mañana Y la verdad Que esperamos Que tengamos Mejores Desarrollos De la educación Nacional Tenemos Fulvio Desde la Iglesia Santa Rosa Dice el padre Pelagio Desde la catedral Santa Rosa Imágenes De Como inicia Este miércoles De cenizas Y La cita Que tenemos Todos los católicos Cristianos católicos Al Momento De Colocación De la cruz En la frente Para recordar A quien murió Por nosotros Por ti Y por mi Vamos a esperar Ahí está Ya vemos la misa Eso es totalmente En vivo En estos momentos En estos instantes Por eso hicimos La entrada inmediata Porque No son Imágenes grabadas Sino que es en este momento Conexión Con nuestra Unidad Que está En la Catedral Iglesia Santa Rosa De Lima Aquí en San Francisco De Macorís Y vemos El oficio De De la misa De cuaresma De inicio De la cuaresma Era tradición Francis Antes En el pueblo De Israel Que Enseñar De luto Y de duelo Se vestía De 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 Una vestidura Y se rasgaba La vestidura Y se Cubría el cuerpo Con ceniza Enseñar De humillación Enseñar De una entrega Total Porque la ceniza Es el residuo Del fuego Es el residuo Ya cuando se quema Algo Queda la ceniza El residuo Ya Entonces En señal de duelo En señal de entrega En señal De humillación Se vestía Y se rasgaba Las vestiduras Y se cubría El cuerpo De ceniza Y esta tradición Queda En la iglesia Católica Como una señal En la cruz La señal De la cruz Hacerla de ceniza En la frente En el mismo centro Del pensamiento Humano Del razonamiento En una señal De recordar La entrega De Jesús De entregar También Bueno Vamos a escuchar El audio Que tiene La misa Que se está Realizando En Santa Rosa Escuchemos Que a uno Le gusta Y entonces Uno Se priva De ella Los dos días Principales De que no son Hoy El día de ceniza Y el día de santo Los viernes De parís Son días De abstinencia Al tenerse De cosas Que no le gusta La iglesia Recomienda Al tenerse De comer carne Porque antes La carne Era Alimento Fundamental Y todavía Lo sigue siendo Pero hay otras Cosas también De las que se puede Estener Durante la cuareza Así que Es un día Para Reflexionar Morar Y empezar En este tiempo De conversión Que es la cuareza Hoy Tendremos Eucaristía En las comunidades Por el Guimar De Caín A las 6 de la tarde Santa Luisa Y la Viralosa De la Colina A las 7 Y aquí La parroquia Hay A las 6 de la tarde También Se encontrará La ceniza En el hospital En las iguelas Y en la Conocencia Del sector El Señor Este con ustedes Que vamos a seguir Haz que tu pueblo Señor Se vuelva a sentir De todo corazón Pues tú que le sigues Detendido Cuando peca Le protees Con más amor Cuando te sirve Fielmente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Con la alegría de Jesús Pueden ir En la paz Del fin Y les acompañe ¡Ven! 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 Amén. El inicio de este día de ceniza, que es importante saber que esto es uno de los ritos de la iglesia católica movible, que se puede apreciar cada año entre el 4 de febrero al 10 de marzo, por eso es que cada año cae en días distintos, fechas distintas. Y es el resultado de los 40 días a partir de ahora hasta el domingo de ceniza, y la imposición de la cruz en señal de ese sacrificio que tuvo Jesucristo por nosotros, es la quema de esos ramos bendecidos del domingo de ramos del año anterior, y se bendice y se impone. Es decir, que el miércoles de ceniza, o lo que se impone la cruz, la ceniza que nos colocan en la frente, es la quema de los ramos, del domingo de ramos bendecido del año anterior. Así es, ese domingo de ramos que es símbolo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como rey. Antes se usaba la tradición que a los reyes que eran embestidos, se disponían ramos, toda la población, en el suelo para que él pisara sobre esos ramos. En este caso, se hace el símbolo de los ramos del domingo como señal del rey de reyes, de Jesús, y esos ramos que fueron guardados, fueron quemados, entonces se usa esa ceniza para imponer esa cruz de ceniza en la frente en señal de humillación y de entrega total. Bueno, esa es la tradición de la iglesia católica, aquí estamos ya en el inicio de cuaresma, hoy 14 de febrero. Precisamente, Día de la Amistad y del Amor. Día de la Amistad y del Amor. Porque, aunque tiene un contenido de estrategia comercial, sea prudente y sea propositivo, y también si genera un regalo, que ese regalo verdaderamente tenga el sentir de llevar un agrado a ese ser querido, pero que usted haya estado cumpliendo, no que usted ayer le haya dado un forcejeo o antes de ayer y no le haya pedido perder. Eso te iba a decir que no es solamente un día, sino que manifieste esa amistad o ese amor diario, todos los días. Y cualquier día que usted quiera hacer algo también especial, hacerlo a su ser querido, no esperar simplemente al 14 de febrero, pero bueno. O cumplir con el día, después que usted le ha dado una galleta, perdón, la ha maltratado, no vale la pena, no tiene sentido. Porque usted no lo ha hecho con sentimiento ni con respeto. Si usted lo quiera hacer hoy, Día del Amor, Día de San Valentín, que entra dentro de una tradición que se ha hecho comercial, bueno, pues hágalo. Lo importante es que usted manifieste ese amor a los seres queridos y lo manifieste también en las diferentes formas de agradar a la persona. Y la Iglesia Católica inicia en esta cuaresma, que por cierto, Francis, con mucha lluvia, mucha lluvia, y es algo que no se da muy frecuentemente, que... Que la cuaresma inicie con lluvia. Que inicie con lluvia. En una ocasión sí, lo recuerdo, pero pasan tiempo para que esto suceda. Por eso es que es una tradición que es a la vez movible. Mira, Fulvio, y amable este el evidente, tenemos un mensaje del Padre Pelagio, quien presidió la misa o la liturgia de este miércoles de ceniza, y lo vamos a tener en breve momento. Te decía también que la tradición del 14 de febrero se ha caracterizado por un despliegue estratégico, comercial, y obviamente que nosotros como seres motivados o deslumbrados por la grande publicidad, nos movemos y hacemos un recuento, pero hoy es bueno que si hay la oportunidad de ir a un restaurante, de compartir... Hasta escuchar una canción y bailar. Y te recuerdo. Y dar su bailecita. Y te recuerdo. Hasta una canción. Bueno, pero... En su casa, donde sea. Pero dé una manifestación de amor. De amor, pero real. Por lo menos una vez, ¿verdad? Pero déla. Déla. Real. No se quede con eso ahí. Y si ha cometido... La cosa buena se exterioriza. Y si ha cometido uno u el otro, pídanse perdón. Claro. Antes de pasar a dar el paso del acontecimiento que tenga. Así es. Pero que fíjate algo, hoy es también la fiesta de Ramón Orlando de Mil. Sí, 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 sí. Ya tenemos al Padre Pelagio en un mensaje este día miércoles de ceniza. Y luego de la liturgia que él oficiara en su parroquia Santa Rosa de Lima. Veamos. Gracias. La Cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar la fiesta más importante del cristiano, que es la Pascua. Y la Cuaresma es un tiempo en el que iniciamos un camino de conversión con las prácticas fundamentales de estos días. El Evangelio que corresponde hoy, miércoles de ceniza, nos habla de las tres cosas fundamentales. El ayuno, la oración y la limosna. El ayuno es señal de desprendimiento y de disciplina de nuestro cuerpo, que es el que nos hace tropezar y caer en el pecado. Disciplinando el cuerpo, fortalecemos nuestro espíritu y podemos luchar contra el pecado. La oración es la que nos ayuda a fortalecernos para luchar contra las acechanzas del mal, del pecado. Y la limosna, que es el desprendimiento, la caridad, de todas aquellas cosas que nos atan y que nosotros vivimos muchas veces muy apegados, para poder tener una buena conversión, es preciso desprenderse de muchas cosas del mundo. Por eso, el desprendimiento conlleva que nosotros también nos solidaricemos con aquellos que no tienen nada, los que tienen muy poco. Por eso, la limosna es el resultado del desprendimiento, de las abstinencias, de los ayunos de este tiempo, de estos días, para ayudar al más necesitado. La cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de oración, un tiempo de desprendimiento, para celebrar la Pascua, que es la fiesta central de nuestra fe y la que le dio origen, por la cual es el sentido que tiene la vida del cristiano con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bueno, estuvimos escuchando al Padre Pelagio sobre las explicaciones de la tradición, el polvo era y el polvo volverá, eso es la cruz de ceniza, rendición de cuenta de cada uno de nosotros ante Dios. Así iniciamos en De Mañana, con una reflexión interna de corazón, para que usted se sienta y se entregue a Dios. Y también recordarle que hoy es día de la amistad y del amor. Manténgase ahí que en breve volvemos con más contenido. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevos. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. ¡Venga! La verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, ¡Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí! En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. ¡Venga la óptica máxima visión! Estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado Terran Porvenir. Óptica máxima visión. ¡Gracias! 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 Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con Dulce Carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor, hasta que llegó el último gin. El último es mío. ¡Ah, el último gin es mío! ¿De quién fue la idea de hacer el habichuelas? Mía fue la idea. Fue mi acuerdo. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation. Prepara las tuyas, porque no es lo mismo Sincarnation. Nestlé. A gusto con la vida. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranita Así es, Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Gracias por continuar con nosotros en De Mañana Y yo espero que por ahí producción nos tenga una canción Porque hoy es día de la amistad y día del amor Y así les damos la bienvenida también a nuestra querida compañera Raquel Ortega Que hoy vienes roja Sí A tono Bienvenida Buenos días, buenos días Hola Raquel Feliz día Qué gusto estar con ustedes Igualmente Feliz día del amor y la amistad Grandes amigos y compañeros Más que eso, hermanos Nuestro Buenos días, amables televidentes Dice Juan Pablo Duarte ¿Tienes amigos? Prepáralos porque los días se acercan Procura que no se descarríen Pues va a sonar la hora de anularse para siempre La hora tremenda del juicio de Dios Y la providencial No será vengativo Pero sí justiciero Juan Pablo Duarte Tiene su ideario Con este mes de la patria Queremos recordar cada día un pensamiento de él Hoy es miércoles de ceniza Para la iglesia católica Para todos los católicos Pero también día del amor y la amistad De San Valentín Este santo que se dedicaba a casar en secreto A unir parejas en secreto Por eso la iglesia católica Entonces hoy día celebra también Y coincidió en esta ocasión Con la imposición del miércoles de ceniza Que ya ustedes vieron El padre Pelagio La explicación que hacía Bien amplia y certera Por supuesto El significado de este día Y si quiere Hacer un osequio Y regalar un carro Gordo Automóvil Tremendo regalo Ahí están todos los automóviles que usted necesite Carro, jipeta, lo que usted quiera Usados pero en excelentes condiciones Gordo Automol Te ofrece todas las marcas de carros y jipeta Recién importadas Gordo Automol El dealer que llegó para montarte En una máquina Esa máquina que tú estás buscando Dale velocidad y ve A la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo San Francisco de Macorís Al teléfono 809-294-3090 Gordo Automol Y móntate con calidad Bueno y recordarle que hoy es la fiesta de Ramón Orlando Que organiza nuestro querido hermano Emil Peralta Ramón Orlando en concierto hoy Y además música bailable Así es Hoy en Yudú A partir de las 10 de la noche Es el concierto de Ramón Orlando Pero desde las 8 Habrá música bailable Así es que vamos a apoyar a nuestro hermano Emil Ahí está Todavía pueden Todavía quedan taquillas Supongo si quedan algunas Porque ya hace mucho tiempo Que ha venido promoviendo esto Ustedes lo recuerdan Pasó por aquí también Y distribuimos a nuestros amables televidentes Así es que saque su taquilla De donde la guardó Prepare su ropa Sus zapatos A bailar Para bailar Y disfrutar de música romántica Buena de calidad Imagínate Ramón Orlando el maestro Eso es un concierto inolvidable Recordar que Emil Planteó fue un proyecto De compartir En este día del amor y la amistad Vamos a escuchar reggaeton Que después de cenar Va a iniciar A las 8 de la noche Música bailable De la buena Música bailable Bailable de la buena No reggaeton No dembow No otro género Y a las 10.45 Ramón Orlando En concierto Así es que Enamorese de nuevo De su mujer De su novia De su esposa Enamorese de la vida Escuchando estas hermosas canciones Vamos a compartir De Ramón Orlando En el día de hoy Así que disfruten Bien acorde con el momento Porque tu durar con tu pareja De las 8 de la noche Después de cena Bailando Diferentes baladas Y luego Escuchar al maestro en vivo Oye Tremendo Los mejores Y como al otro día Se trabaja Es una fiesta De 8 a 12 y media Así que apruebe Es decir que Que es prudente No es Detrás noche No es para amanecer No es para amanecer No es para salir a las 7 Sino para compartir Y que esté dentro del rango Del día De la amistad Y del amor Y lo puede compartir En familia En amistad En amor Así es Compartirlo En toda la forma Así es Así que ya lo saben Hoy Ramón Orlando En Yudul A partir de las 8 de la noche Todo una fiesta Un espectáculo Recordarles a ustedes Óptica Máxima Visión No solo marcas Solo prestigio Ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz Acá en San Francisco De Macorís 809-588-7675 Regálese esos también Usted Chequese la vista Cambie sus lentes Si lo necesite Y vaya a Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Tenemos algunos mensajes Del WhatsApp Vamos a dar acusa El 2285 Que nos escribe Nos manda varias fotos Dice que es en los Espínola La cárcel de menores En la calle Que comunica ahí Vamos a ver Está en total deterioro Mire la yerba Hasta donde está Un abandono total Ahí está la denuncia De nuestro amable televidente En esta zona ¿Eso dónde es? Es la Dice que es en el sector De los Espínola Ah ok Aquí en San Francisco De Macorís Así está también El Ten y Ten Atención A los dueños De esos solares Y bueno Y ahí en las autoridades La calle está intransitable Miren Nos escribe también Viola El comentario De Villarriba Que lamentablemente Eso requiere De un comentario En un momento Que lo vamos a hacer Más adelante Muy bien Puesto que sabemos Que son barrios Los colores tradicionales De fiestas Pero es un regalo Hermoso Muchas gracias Eso es para cambiar Para variar Porque no solamente Debe regalarse Lo mismo siempre ¿Verdad Julio? Hay que cambiar Nos manda una nota de voz Que vamos a escuchar En lo adelante Arlito Peña De Washington Dicín Nos manda felicidades En el Día del Amor y la Amistad Y dice que nuestro programa Es un toque de queda Hoy se regala mucho chocolate Sí, es riquísimo Así que Riquísimo el chocolate Delio Antonio Mercedes De la urbanización Toribio Piantini Nos manda esta rosa Este vídeo Muchas gracias Feliz Día del Amor y la Amistad Para usted también Delio El pastor Brunildo Bueno de acá de San Francisco Está mandando la convocatoria Al pueblo cristiano Al piquete Protesta Contra el carnaval Y manda el proverbio 1.7 Para que recordemos Que desde el principio De la serviduría Al pueblo cristiano Con temor a Dios Ahí está En el día de ayer También tocamos este tema En el bloque de noticias Gracias pastor Nos escribe el doctor Kim Polanco Wow, mira el pastel que manda Hoy es un día muy especial Es el cumpleaños De mi hijo Armando Polanco Polanco Eustate Felicidades Pero miren el pastel Que le prepararon Parece que le gusta mucho Bueno, Blanco Ahí la música Para el doctor Polanco Miren la Harleen Davidson Hermosa Y el pastel que le prepararon Asumido porque parece Que es un aficionado de esto Vamos a ver Qué bien Ahí está Doctor Polanco Felicidades para Nando Así es Mercedes Muy bien Mercedes Díaz Nos manda también Un video de bendiciones En este día del amor y la amistad María del Carmen Tejada Igual nos manda una postal Feliz día para usted también Ramona Mercedes Nos manda una foto Una postal de San Valentín Nos manda bendiciones Mucha paz Mucho amor Muchísimas gracias Ramona Vanay Vamos a ver Vanay Vanay de sector Madrigal Mensaje especial Solo para ti Lo abrimos Y sale una postar Hermosa Así es que Con el nombre De Vanay Que está Si quiere Master Puede hacer lo mismo Que acabo de hacer En la tabla Le di enter Y de una vez Sale una postar De Feliz día De San Valentín Muchas gracias Vanay Adinson de sector Buenos Aires Hola Buenos días Para usted también Manolo Geraldino Manolo Manda esta foto Del doctor Armando Polanco Precisamente Manolo ¿Qué quiere? Ah no Espérate Que me crucé Aquí con los dos Mensajes Manolo Lo que manda Es un mensaje Nos saluda Y dice que Alex Díaz No solo se burló De pueblo Sino que también De los peremeístas Y Delis Lora Vamos a ver Que lo que tiene Aquí De la urbanización Manda la foto Del doctor Que está de fiesta De cumpleaños Ahí sí Nueva vez Felicidades En el comando De campaña El doctor Armando Salta a él Ya lo que te crees Se va Es que están entrando Muchos mensajes Vamos a ver Que seguimos Con Carlos Luis Del ensanche Duarte Nos manda una postal Muchas gracias Carlos Wendy de la piña Del Jaya También nos manda Una imagen De una rosa hermosa Wendy En el día Del amor Y la amistad Hipólito Almonte de Ugamba Manda la foto De esta señora Y dice que Por favor Felicitar a la mujer Más bella del mundo Mi madre La señora Paulina Marte Felicidades De parte de Hipólito Y toda su familia Y el equipo de mañana Felicidades Felicidades Recuerden que el amor No necesita ser perfecto Solo se necesita Que sea verdadero Una gran verdad Nos ha mandado Nuestra querida Profesor Casilla Así está Iniciamos entonces Con las noticias Las noticias internacionales Desde Perú Asegura presencia De Maduro No será bienvenida En la cumbre De las Américas La presencia Del presidente Venezolano Nicolás Maduro En la cumbre De las Américas Que se va a celebrar En Lima En los próximos Trece y catorce De abril No será bienvenida Por el gobierno De Perú Afirmó la canciller Peruana Escuchemos Óyeme El gobierno de Venezuela A que reconsidere La convocatoria De las elecciones Presidenciales De conformidad Con lo señalado En el párrafo anterior Y apegándose A su propia normatividad Presente Un nuevo Calendario Electoral Cuando hay Presos políticos Cuando hay Candidatos Inhabilitados Cuando hay Partidos Que no se pueden Validar Cuando la coalición De la MUD No puede Participar Todas esas condiciones No serían Aceptables Por ningún Partido Por ningún Líder Político Ni por la Unión Pública De ninguno De nuestros Países La verdad Que Tiene mucha Razón Las palabras De Luego Vamos a detallar Continuamos Con otras noticias También en el ámbito Internacional Apresan Ex presidente De Guatemala En el caso De corrupción El ex presidente Guatemala Álvaro Colón Que gobernó El país Entre 2008 Y 2012 Fue detenido Ayer Por un caso De corrupción Es acusado De fraude Peculado Con la compra Misionaria De cientos De autobuses Para el sistema Público De pasajeros En 2009 El ex presidente Fue enviado A prisión Preventiva Junto a 9 De los 10 Ex ministros De su gabinete De gobierno Ahí estamos Viendo imágenes De apoyo De esta importante Información Igualito Que aquí Bien En las nacionales Tenemos Que el procurador Dice Congreso Debe decidir Si incluye Pena de muerte En código penal Veamos Sus Declaraciones Y tenemos Que respetar La ley Hoy es un tema Que debe ser Debatido En el congreso Y si fuese Aprobado Pues también Esa nueva Legislación La aplicaríamos Con todo el peso Que contenga En su contenido Fue un caso Definitivamente Más que penoso Bien Oiga Ya no quedan Pobres En República Dominicana El presidente Danilo Medina Asegura Pobreza Se ha reducido En un 15% Hay que escucharlo Hay que verlo Para creerlo Y hoy está el 25.5% Hemos recibido la pobreza La república Dominicana A los niveles Más malos De toda su historia Cerca de 1.200.000 Dominicanos Han salido De la pobreza Y más de 700.000 Han dejado De ser indigentes Mucha gente No lo quiere creer No lo quiere decir No lo quiere aceptar Pero la verdad está ahí Hay que caminar Por la calle De la República Dominicana Para darse cuenta De la transformación Que está viviendo En nuestro país Y el que no crea Que vaya a la tesorería De la seguridad social Para que pregunte Cuántas personas Se han entrado En este año Y hay 11.030 Que se han entrado Esos son ya Empleos formales El resto Están en la informalidad Todavía Bueno En el ámbito regional Saltan Exalcalde Y cargan Con más de 40.000 pesos En Castillo Señores Y vamos a escuchar Declaraciones En torno a esta noticia Yo estaba frente Al almacén Y llegaron En cuatro personas En una En una jipeta Me simularon Comprar cacao Y cuando yo penetré Para decirle que no Que no había cacao Para vender Me dijeron Que era un atraco Yo me emburgué Con uno de ellos Pidió ayuda Y vino el otro Y me dio Con las calles De los pitores Eso fue todo ¿Cuánto le quitaron Los pesos? 40 o 50.000 pesos ¿Y la otra persona? Y una cadena ¿Y a la persona? Giovanni Pampara También lo atracaron Contrasta directamente Con lo que acabamos De escuchar Del presidente Cómo salir a las calles Director regional Dígese Llama a la ciudadanía A cumplir las leyes Veamos Vamos a identificar Algunas de lo que son Las infracciones A la ley 63 Y en 17 Entonces De esa manera Podemos realmente Identificar Los reales Infractores Y proceder A tomar las medidas De lugar En cuanto a eso Dentro de Si nos vamos A una motocicleta Usted hace Un ejercicio ¿Cuáles son? ¿Qué debe cumplir Una motocicleta? Un conductor De una motocicleta Para cumplir con la ley Si nos vamos A un conductor De un vehículo De cuatro más gomas Usted bien sabe Marrete Placa Seguro Cinturón Luz roja Todo lo que tenga Que ver en esa aspecto Siguiendo en el plano Local Director regional De salud Responde A denuncia Mal estado Del hospital De Salcedo Escuchemos La realidad Del hospital De Salcedo La conocemos Desde hace tiempo Una realidad Que viene De mucho tiempo Atrás Y lo que nosotros Hacemos Es gestionar A las instancias Superiores Porque La construcción Y reconstrucción De la emergencia Todo eso fue Por los esfuerzos Que se hicieron Desde la regional Y hubo una licitación Pública Para eso Las salas quirúrgicas Son cuatro Muy viejas Con un hospital Con una estructura vieja Se hicieron también Las gestiones Pero ellos decidieron Cerrar un bloque quirúrgico Que ok No tendrá Todas las condiciones Ideales Pero ahí Se estaba operando Había un problema Con máquinas De anestesia Se logró El traslado De una máquina De anestesia De aspirador Que eran de las cosas Que ellos querían O sea De lo que estaban solicitando La sala Está habilitada Pero La decisión Fue otra Porque todos los casos Lo están derivando Para el San Vicente De Paul Hasta las cosas Que se pueden resolver Ahí Bueno Bueno Seguimos acá En San Francisco Macorís Una anciana De 85 años Se encuentra desaparecida Vamos a ver Mi mamá Vieron que iba La pena de muerte Nosotros entendemos Que no En la República Dominicana Y bueno Nosotros somos contrarios De todos modos No solo en República Dominicana Si no En ninguna parte del mundo Debería aplicarse La pena de muerte Porque como dice el refrán La fiebre no está en la sábana Bueno ya eso si es un tema Que si podría ser discutible Porque es criticable Que personas Que cometen Robo Homicidio Y violación Sean condenado Por un solo hecho Eso si Nosotros entendemos Y estamos de acuerdo Con la modificación Que ha hecho O que va a ser El nuevo código penal En cuanto a la pena de muerte Yo nunca he estado de acuerdo Ahora Si Una vez Se está abogando Y se estará abogando Por que se implemente El cúmulo de pena Ahí si Porque todavía En el sistema de justicia Que estamos viviendo No está preparado Para una pena de muerte Si para un cúmulo de pena Porque ya Las cosas Ahí se podría Profundizar O sea La investigación Se podría ser más profunda Para el cúmulo de pena Pero no estoy de acuerdo Con la pena de muerte Continuando En el plano local Alcaldía Da plazo De 15 días A haitianos Que tienen Y que viven En propiedades privadas A que desalojen Nos reunimos Con ellos Hicimos una reunión Donde estuvo El gobierno municipal Y les exhortamos A que se retiraran De las propiedades Privadas Ahí estaban Los dueños De las propiedades Privadas En el Caperuza En la Ceja En otros lugares Y ellos nos pedían Que le diéramos Un tiempo De unos 15 días Otro de un mes Nosotros No podíamos darle Ese tiempo Porque tienen años Y años Invadiendo solares Dañando el ambiente De residenciales Que tienen En casa De 50 millones De 30 millones De 10 De 15 ¿Verdad? Defecando En áreas públicas Contaminando Los parques Es una situación Increíble Las aguas Que tú tomas Por tirarla Al río A la cañada ¿Verdad? A los contene Toda la contaminación Todos los residuos ¿Verdad? Y las heces fecales Pues lo que tú tienes En tu casa En los residenciales Es contaminación total Bueno, seguimos Exigen construcción De casa club En el sector Hermanas Mirabal El alcalde alega Que el terreno Tiene problemas No tiene ningún tipo De problema Ningún tipo de problema Ustedes pueden indagar Con los vecinos Y preguntarle Para que el alcalde Sepa De inmediato Que no tiene Ningún tipo de problema Y que la comunidad Requiere La construcción De este club Ya que tantos jóvenes Lo necesitan Aquí hay varios caballeros Que dicen ¿Dónde vamos a jugar dominó? ¿Dónde nos vamos a recrear? Lamentablemente No pueden ¿Por qué? Porque está en mal estado Alcalde A usted le llega Un presupuesto Y es para eso Para construir No para sembrar mata En la libertad Construya lo que en realidad Las comunidades requieren Haga lo que le corresponde Señora Lesdía No A usted le dicen Ay no Para ser jardinero Es para construir Lo que le pertenece A la comunidad De clubes Canchas Lo que usted ha dicho Pero no lo está haciendo Lamentablemente Nosotros Exigimos la construcción Mánden una comisión Evaluatoria Para que puedan hacer Lo que le corresponde Bueno Ahí está El reclamo Constrúyale la casa Club A esta comunidad Contrasta esta noticia Con lo que dijo El presidente Arrastra a mujer Para robarle celular En San Francisco De Macorís El hecho se produjo La tarde de este lunes En el sector Vista Al Valle Próximo al Centro De corrección Rehabilitación Veamos Al centro De corrección Mire 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 que Ella se resistió Mire como Ella iba con un niño Dios santo Ella iba con un niño Y el niño salió A buscar Dios mío Cuando inicia la imagen Se ve Cuando ella va caminando Con el niño Mira Mira Y ahí Y ahí Este No, no, no Wow Ella se resiste Si el presidente Medina Le enseñaran Estas imágenes Siquiera No, pero él la sabe No, no Pero yo no creo Que lo desconozca Para nada En lo absoluto Y en las imágenes Que escuchamos Ya cerramos la noticia Vamos a comentarios En las imágenes Que escucharon Él no estaba hablando De seguridad ciudadana El presidente estaba hablando Era de la cantidad De gente Que supuestamente Han salido De la pobreza Por el 4% Y por otras acciones Según el de la visita Sorpresa Pero de seguridad ciudadana No hablo Porque él sabe Que está muy mal Y que se ha quemado En esa materia El gobierno Este, el anterior Y todos Se han quemado Los últimos gobiernos Se han quemado En materia de seguridad O sea que no vamos a ocupar Danilo nada más Por esto Ha sido un mal Que hemos arrastrado No, pero que Si tú tienes Si tú no tienes pobreza Raquel Tú no tienes Estos problemas De delincuencia Es lo que suponemos Generalmente Es lo que suponemos Generalmente Si esos jóvenes Tienen trabajo Si esos jóvenes Estudian Si esos jóvenes Tienen condiciones Y oportunidades Si tú no vas a tener Tantos atracos Y tanta criminalidad Y tanta violencia Yo soy la primera Que quisiera que no existiera Pero eso es Que dejen de estar engañando Y mintiéndole a este pueblo Diciendo que aquí Todos los días Se van mil millones Un millón de pobres Ya estamos en 20 millones De pobres menos Que hay en República Cada año Dice lo mismo Ya no entendemos En los últimos 15 En los últimos 5 Mejor Ha bajado Ya ha bajado 15 millones Veo que Tenemos una visita Una visita especial Que no tiene Jóvenes Aún Aún No, no, no Porque la Organización Mundial De la Salud Dice que hasta los 65 Así que todavía Estamos allá adentro Gracias Muchas gracias ¿Cómo estás? Guau Muchas gracias Ah, nuestro amigo Juan Comprez Muchas gracias Mira que bien Que me lo dieron En una cajita negra Con cosas rojas Ajá Sí, porque yo soy un negrito Ajá Pero mira, mira Juan Comprez No se pierde nunca Los detalles No, no, no No, que para variar Los chocos Miren que hermoso Él nunca pierde esos detalles Esta es mi segunda tarde Wow, bueno, mira Ya yo la estoy coleccionando Y ahí está su rostro Es la que perdamos de rostro Porque tiene rostro Y ahí está su rostro ¿Cuál es la parte más bonita? Ah, la del rostro Qué muchacha Y miren mi nombre Miren mi nombre Con esa calva tan linda Que es Es un error de impresión Pero esos son los solucionados ¿Cuál, cuál, cuál? El nombre El nombre El detalle es lo importante El tomarnos en cuenta El tomarnos en cuenta Muchísimas gracias 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 a nombre del diputado En ese momento Y tú estudiantil Paola y su nombre Lizelot Lizelot Así que las chicas Paola y a Lizelot Gracias Por supuesto A nuestro querido Juan Comprez Que siempre Nos toman en cuenta Con estos detalles Sí, ya Claro que sí Claro que sí Una colección Hermosísima Las tazas Para tomarnos El chocolate Nuestro café Riquísimo Feliz día del amor Y la amistad Para ustedes Muy buenos días Muy buenos días En contacto ahí Buenos días Buen día Sí, buen día Con quien tenemos el honor Habla con el profesor Pacheco ¿Cómo están ustedes? Bien, bien profesor Bien usted, Pacheco Buenos días ¿Cómo está? Muy bien Sí Sobre el tema De la pobreza El problema que se ha hecho Con tú En este país Que los que viven muy bien Siempre hablan de los pobres Pero solamente Es en campaña Sí O sea los políticos Se olvidan De todo eso que hablaban Ahora bien ¿Cómo puede haber Disminución de la pobreza En un país Que a diario Están tomando Préstamos internacionales Para pagar intereses Y capital Lo que implica Que van a darle Menor servicio A la sociedad Fíjate Lo que colocaron Esta semana Sí 40 mil millones Entonces No vayan a hablar mentira Que Se han disminuido Los niveles de pobreza Cuando se puede medir Fácilmente Nada más que ver La bonanza de los bancos Tiene que ser apretado Generalmente El que El que lo necesita Los pobres Y son muy buenos Para los pobres Entonces No es cierto No es cierto Pero profesor No puede haber Disminución de la pobreza Cuando a diario Parte de la población rural Están migrando Formando Incrementando No formando Sino incrementando La insalubridad La burna Cinturón de la pobreza Para los políticos Tienen que flotar a la mina Es un parque Natural o nacional Nacional Yo entiendo que sí Tiene un desafío Ahora Y te lo estoy diciendo Sí El senador también De que se Se agreguen a eso De plantear en el congreso Entonces Que Loma Miranda Conjuntamente con el proyecto De la bautista Lo unifiquen Para que lo declaren Parque Nacional También Muy bien Muchísimas gracias Gracias por su participación Muchísimas gracias señor Gracias Pacheco Muy amable Muy amable Por tus palabras Así es Hay otro contacto Vamos a recibirlo Buenos días Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Bueno La parte de la noticia Francis Empezamos con la parte De Perú Ahí se va a celebrar La cumbre de las Américas Y tienen El tema principal Va a ser la corrupción Y Perú ha atacado Grandemente la corrupción Y dice que Maduro no es una persona Bienvenida Es una persona Y los Los Legisladores peruanos Lo declararon Persona no grata En Perú Ah bueno Ahí está la llamada Vamos a escuchar Buenos días Buenos días Buen día Buen día ¿Cómo están? Sí ¿Están bien? Sí Gracias ¿Y usted? Tenemos el honor Ok Henry de la Rosa habla Bien Placer Henry Sí Es una pregunta Para Pulvio Ok Pulvio ¿Quién se encarga Cuando abre la calle En los barrios Aparte Para cuestiones Que un tubo Mira Tira una calle nueva Y viene y sale un vecino Y hace una sangre Y así están los barrios llenos Pero yo que lo abro ¿Pero quién lo abrió? Porque no hay ley No hay nada Depende ¿Quién lo abrió? ¿Inapa o fue la alcaldía? Te voy a contestar yo Eso es planeamiento urbano Y hay una multa Hay una multa A quien abre una calle Sin previo permiso Y sin haber pagado El monto que requiere La reparación total Para restaurarlo En el estado natural Que estaba Vaya al ayuntamiento Ellos tienen que proceder Con señalamiento De quién abrió la calle Para quién se hizo Ese trabajo Y que le van a poner Una multa de 100 mil pesos Creo Que era 50 Y la subieron a 100 mil Otra llamada Tenemos buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Buen día ¿Quién nos habla? Fran ¿Sí? ¿Sabes quién te habla? ¿Por qué aquí Ese caso De esa niña Que atracaron Ahí para robar el celular? Eso está así Porque no hay consecuencias No hay consecuencias Estas justicias aquí Lamentablemente Tú eres abogado Y eres abogado Entonces no sirve Tenemos problemas graves La sociología Vamos a tratar precisamente Ese tema hoy Yo le pido a Dios A Dios A Dios A Dios A Dios No le pase nada Así Porque Dios Yo me pierdo Libre Si es verdad Bueno Ahorita Eso se lo agarra Y lo No dura Dos horas Logra una salida rápida Tenemos otro contacto Muchas gracias Buenos días La última llamada En este bloque Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el placer? Uno de la Cruz Saludos Señor de la Cruz Muchas bendiciones Este día Amén Hola puro Pero mi hermano Puro De Tenares Un abrazo bien grande Feliz día también Para ti Quería hacer un comentario breve Sobre el atracto Desde el lunes A la jovencita Adelante Una vez que hizo un programa local Lo presentó de una vez Y lo identificaron Tanto de una vez Hicieron como cinco llamadas Diciendo de un hombre Y todo ¿Por qué no están presos ya? Lo identificaron de una vez A los jóvenes Y no lo ha pasado A los que pasaron Si deben de estar presos ya Entonces la policía Se supone Sí Negligencia de la policía Qué pena Gracias Igual para ti Bueno En el bloque de noticias también Ahí estamos viendo La actitud correcta del alcalde Con respecto a los haitianos Que dice que le ha dado Un plazo de 15 días Para salir de las zonas privadas Están hace mucho tiempo En la zona de Caperuza La Ceja Y otros sectores Invadiendo esos espacios Dice el alcalde Contaminando Y es verdad Entonces le han dado este plazo Ojalá y se cumpla Ese plazo Y que luego se monitoree Para que no vuelvan A insertarse A las propiedades privadas Estamos totalmente de acuerdo Porque no puede ser Una campaña de momento Sino que tiene que ser constante Debe haber supervisión Para que no vuelvan Luego a introducirse A propiedades privadas Fíjate como se van dando Los casos En cuantos momentos No hemos visto De frente al alcalde Y en contra De sus acciones Y en esta ocasión Yo Francis Rodríguez Apoyo totalmente La iniciativa Ya que es Del gobierno municipal La de corregir Todas estas cosas Tenemos entidades Que vienen haciendo Un trabajo Pero si no corregimos En nuestra casa De fuera vendrán Que nos sacarán Es un trabajo en equipo Por lo tanto Yo apoyo Totalmente La decisión De la alcaldía Como ejecutivo Del municipio Y como gobierno Del municipio A ponerle Un punto De partida A la solución De este problema Que aqueja El país Ojalá que las autoridades Nacionales Migración Apoyen constantemente Este trabajo Y que la ciudad De San Francisco De Macorís Se organice Mira Francis Yo estuve en una finca 170 haitianos Me voy a reservar El nombre De la finca Son 7000 tareas Y hay gente Con 7000 tareas Si claro Y los campesinos Tienen tareas Pero espérate Francis Quienes trabajan ahí El 90% Son haitianos Yo le pregunté A 3 haitianos A 3 Usted tiene cédula Si yo soy dominicano Para votar por Danilo En el 20 Eso es lo que están formando Una sociedad Paralela Están cambiando dominicano Por haitiano Para asegurarse el voto En el 20 Tú te imaginas Responsable Bueno Por otra parte Raquel Antes que tú entres Yo quiero compartir Lo que es Lo que está pasando En Guatemala Apresan al expresidente Colón Y a 9 de sus 10 ex ministros De los principales Al presidente Y a 9 Un gabinete Y es un fraude De 30 millones de dólares Una caballada Para lo que sea Comparado Para lo que se ha robado Aquí Eso es una Plumita de galsa Eso es un Eso es un Humito de cigarro Comparado Con lo que se ha robado Aquí Pero el sistema De justicia Guatemala Es totalmente Diferente Al que tenemos Aquí Un sistema Servil Y entregado Al poder ejecutivo Un ex presidente Preso Con su 9 Ex ministro También detenido Así que se debe De atacar La corrupción No importa Donde esté No importa Quien sea Porque eso va Totalmente En perjuicio De una nación La ley hay que aplicársela A todos por igual No debe haber distinción Respecto a lo de La declaración Del presidente Medina En el día De ayer Ante un foro Celebrando El avance Económico De su gobierno Yo quisiera Presidente Estar de acuerdo Con usted Pero no hemos Logrado Llegar al convencimiento De esas palabras Que siento a la vez Pena Y dolor Porque Hemos reclamado De usted Presidente Sus palabras Respecto a tantos temas Que tenemos pendientes Y por la cual El pueblo Está padeciendo Y usted no ha dicho Ni media palabra Solamente Se atreve A hablar Ante el país En palabras Enlatadas De un proyecto De información Para transformar La conciencia En algunos cuantos Que hoy son Asalariados suyos Ellos si le pueden creer Pero cuando tenemos Un salario Que apenas Alcanza El nivel De lo que teníamos En el 94 Y una canasta Familiar Que supera Dos veces El salario mínimo Es imposible Estar de acuerdo Con usted Señor presidente Bueno Vaya con sus palabras A otro lugar Porque me está Afectando La poca Condición Que tengo De ser Un ente pensante Parece que me agrede Cuando habla Y no cuando ha callado Tantas veces En temas fundamentales Eso es una irresponsabilidad Bueno Y cerramos Este bloque De comentarios De las noticias Con pronunciamientos Tan fuertes Que hace el comunitario Exigiendo el sector La construcción del club En el sector Hermana Mirabal Él le hace un llamado Al alcalde Le dice Usted no está puesto Para ser un jardinero Tribuyendo A todos los conflictos Y además A todo el tiempo Que han dedicado Esfuerzos A embellecer Está interesante Claro Cada uno de estos esfuerzos Lo que hay que ver Si esa obra Está dentro del presupuesto Participativo Si fueron escuchado Esta comunidad En el proceso De diálogo Y de reuniones Con ellos Entonces están exigiendo Que le aperturen Que se lo pongan viable Ese club Para que puedan tener Opciones De diversión sana En esa comunidad Atención alcalde A estos comunitarios Lo están haciendo De buena fe Lo están haciendo De buena fe Es válido Así es Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Tras la pausa Conversamos con el licenciado Pedro Pablo Hernández Abogado No se la pierda La entrevista Aquí en la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima Visión Ahora en Alaver Al Alaver Asociados con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando no vayan a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK-150 No compre burro Paco Representada Y distribuida Por Moparinsa Si compra un Keyway Te lo garantizo yo Que diga un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta De nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Doctor Bache Su salud Y manos Expertas Calle San Francisco Esquina Enfer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento Facial Usando ácido Y alurónico Un procedimiento Sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Muy buenos días Gracias por permanecer Con nosotros Ya estamos en el café caliente Y en el momento Tenemos a nuestro invitado El licenciado Pedro Pablo Hernández Catedrático Investigador De este Nuestro Municipio San Francisco De Macorís Con quien a él Con él Trataremos Temas de Sociología Del derecho Y sobre todo De la situación Y como vemos Desde una óptica Y de la investigación Estos últimos hechos Que han acaecido En la República Dominicana Que ha consternado El país Hasta ha traído Consigo Una especie De discusión De si es viable La pena de muerte En el país Buenos días Bienvenido Buenos días ¿Cómo está usted? Muy buenos días Raquel Francis Y Fulvio Así como también A todos los amables Del televidente De este importante Espacio De mañana Un espacio Que ustedes dirigen Muy magistralmente Y muy profesionalmente Muchas gracias Y les felicito Por el equilibrio Que mantienen En el mismo Muchas gracias Y feliz día Del amor y la amistad Ah sí, sí, sí Gracias De este día especial Muchas felicidades Para todo el mundo Para todos los habitantes Del territorio dominicano Porque en verdad Sin el amor La vida No fuera posible El amor Lo que nos une Lo que nos mantiene Vivo Y sin ello La sociedad Sería invivible Correcto Bien Profesor Para nosotros Es fundamental Iniciar Con Una Primera Pregunta Partiendo De la sociología Del derecho Como la sociología Estudia Los fenómenos sociales Ahora Con el derecho ¿Cómo Ve usted O describe Esta realidad Que vive el país Y como el derecho Actúa Frente a estos hechos? Bueno La República Dominicana En los últimos tiempos Vive una Descomposición Social Esto puede ser Atribuido A varios factores La desintegración Familiar Que si no tenemos Familias Sólidas Unidas Que promuevan Valores Positivos La falta De empleo La falta De políticas Públicas Por parte De los gobernantes Es decir Poca atención A la gente El Estado Se funda Para la protección De la persona Pero En realidad Lo que menos hace Es proteger A la persona Es decir En la República Dominicana El El sistema Educativo Ha sido Débil Flojo Por consiguiente Donde hay un sistema Educativo Con debilidades Que no forma Ciudadanos Para vivir En una sociedad Respetando Las normas Eso Evidentemente Que combinado Con la falta De empleo La falta De oportunidades Eso entonces Podría Provocar Que algunas Personas En busca De mejores Oportunidades Pues Delincan Realmente El ser humano Piensa solo Pensamos Hablamos solo Constantemente Y muchas De esas cosas Que hablamos Consigo mismo En la mayoría De los casos Son negativas Por consiguiente Cuando la gente No está estudiando No está haciendo Deporte No está haciendo Cultura No está trabajando No va a la escuela Y ni siquiera Ayude con sus padres Entonces Eso Evidentemente Que podría Conllevar A que Hay ese tipo De comportamiento Pero sobre todo Cuando la gente Recurre A la drogadicción Cuando recurre Al alcohol Y cuando recurre A la droga Y al alcohol Es porque Hay un vacío Que esa persona Necesita llenar Entonces Cuando Esa persona No encuentra Los medios Para la subsistencia O los medios Para proveerse De esas cosas Que necesita Pues Tiende a cometer Algún tipo De acto dañoso Para la sociedad Profesor En su calidad De investigador Porque todos Les echamos la culpa Que la justicia Dominicana No sirva Que las leyes No se cumplen Que hay leyes Para todas las cosas Pero no se ejercen En su calidad De investigador De la justicia Del derecho Que usted ha encontrado Que podría mejorar Lo que estamos viviendo Hoy en día Antes de contestar No vamos a permitir Que Tere Entre con el cafecito caliente Que así se llama La sección El café caliente Entre todas esas investigaciones Que usted ha encontrado Para Por lo menos Hacer más eficiente Muchas gracias Tere El estado De derecho Y Ese Régimen De consecuencias Que debe existir Bueno El sistema De justicia En la república Dominicana Es débil Y cuando hablamos De sistema De justicia No nos referimos Necesariamente A los jueces Porque la justicia En la justicia penal Participan muchos actores Participa la policía Participan Médicos legistas Y participan Ministerio público Y Entonces Y abogados Y abogados Alguaciles Entonces Si todos esos actores Que componen El sistema De justicia No se manejan Bien Evidentemente Que el resultado No puede ser bueno Por ejemplo Si a una persona Le ocurre Un Un hecho Dañoso Si llama La policía Pues No cojan El teléfono Si cojan El teléfono No hay Transporte Para Traladarse Si el transporte Está No hay combustible Si el combustible Está No hay policía Suficiente Para Que ese ciudadano Tenga una respuesta Entonces Entonces Que pasa La persona Se convierte En víctima De la infracción Y víctima Del sistema Pero que pasa Que muchas veces En la policía Esos casos Se resuelven Cuando la persona Tiene dinero Tiene poder político Esos casos Se busca La manera De hacer los arreglos Entonces Tenemos Como dos justicias Una justicia Para El menos pudiente Y otra justicia Garantista Para aquellos Que más pueden Entonces A nivel de justicia Penal La República Dominicana Pues Ha caído En un descrédito La gente No confía En la justicia Porque las Investigaciones Que dirige El Ministerio Público Muchas veces La hace interesada Cuando Está involucrada Alguna persona Ligada al poder Político O económico El Ministerio Público No hace una Investigación De manera Objetiva Porque la Investigación Objetiva Quiere decir Que él No distingue Si es del partido Si no lo es No distingue Si es rico Si es pobre Si es del partido Tal Si es de la religión Tal O sea No distingue Simplemente Dirige la investigación Y la investigación Debe alcanzar A todas aquellas personas Que han participado O están involucrados En la infracción Pero muchas veces Se excluyen A personas Por señalamiento Licenciado Pero también Se habla mucho De que la policía Nacional Contamina Los procesos No llega Con una orden A buscar a alguien Para detener No utiliza Los procedimientos De rigor Y esto hace Que se caigan Que se caigan Muchos casos No indica De que no sea Culpable o no La persona Sino que fue Viciado Y como no se hizo De forma correcta Entonces no llegó Hasta el proceso Final Esto es así La gente lo ve Muy y opina Mucho de esto A diario Es correcta Esa percepción La policía Lo hace De manera Adrede O por desconocimiento En la mayoría De los casos Hay una intención De favorecer O de perjudicar A alguien Y es Que con los salarios Deprimidos Que tiene la policía Lo que hace Es beneficiarse Del delito O sea A quien le corresponde Ser un auxiliar De la justicia En la Investigación Entonces Lo que hace Es que forma Parte de ese De ese Círculo vicioso Ahora ¿Por qué esto ocurre? Porque El dominicano No ha sido formado Para Para Cumplir la ley Porque como no trae Ninguna consecuencia O sea Violar la ley Que un policía Actúe incorrectamente Eso no trae Ninguna consecuencia La única consecuencia Es que lo trasladen Para hacer lo mismo En otro lugar Exactamente Pero Si a ese tipo De personas Se le investigara Porque por ejemplo Hay Policías Y generales Que tienen Grande fortuna Pero no son Investigados Porque si sumamos Los salarios Que ellos ganan No le da Para tener Ese tren de vida Entonces Es una Una corrupción Permitida Porque llama Esa corrupción Todo aquello Que es hecho De manera Incorrecta Es decir Cuando Se deja de hacer Para favorecer La persona No está recibiendo Dinero Pero eso es un acto De corrupción Es un acto Doloso Entonces muchas veces Hay negligencia Pero una negligencia Adrede Entonces Todas esas cosas No contribuyen Con el fortalecimiento De la justicia Pero también La poca independencia Que tienen los jueces Aunque En la constitución Son independientes Pero en la En la práctica Los jueces Actúan con mucho miedo Porque tienen temor De dar una decisión Que aunque hay jueces Muy probos Muy correctos Y que tratan De manejarse Con cierta independencia Pero A veces tienen temor De que si toman Tal decisión Entonces sean Investigados Y quizás sean Suspendidos Entonces fíjense Que la Suprema Corte De Justicia Que es Prácticamente Encarna El Poder Judicial Es La primera Que violenta El debido proceso O sea Con suspensiones De jueces Sin cumplir Con el debido proceso O sea Una sanción Previa Cuando un juez Ha sido suspendido Sin disfrute De salario O sea No hay manera De que luego Si la Suprema Lo reintere En sus funciones No hay manera De que la gente No tenga duda Sobre su culpabilidad Se queda marcado Así es Con esa visión Hablando Ya usted ha hecho Un recuento Formación Educación Debilidad Del sistema Y Una especie De De miedo De quien Debe de decir El derecho Que es el juez A todo esto Y partiendo De las investigaciones Que sabemos Usted Es un estudioso De la sociología Del derecho El derecho De penar Del estado Ya Concreto Y El nuevo Sistema Penitenciario Que usted No puede decir Si existe Verdaderamente Una fortaleza En el estado Para ejercer Esta Esta política De De penar O de persecución Y penar Los delitos Bueno En sus inicios El sistema Carcelario No fue Diseñado Para reeducar O para Regenerar A la persona Sino Que su finalidad Era Encerrar Castigar O sancionar A la persona Y apartarlo De la sociedad Pero En La nueva Penología El El sistema Penitenciario Ha de Regenerar A la persona Porque ese debe ser El fin de la pena Es decir Lograr la reeducación Y la reinserción Social Del condenado Ahora Que resulta Así como Una persona Si nos enfermamos Si nos llevan A una clínica A un hospital No nos vamos a sanar Por el hecho De que nos llevaron A un hospital Sino que Se necesita Que nos aplique Un tratamiento Y el correcto Y que ese tratamiento Sea efectivo Entonces El nuevo modelo De gestión Penitenciaria Que se ha implementado En la República Dominicana A partir del año 2006 Ciertamente Es un modelo Muy bueno Porque Ese modelo Se fundamenta En tres Periodos O etapas Fundamentales Que es el periodo De observación El periodo De tratamiento Y el periodo De prueba Ese periodo Fue concebido En la ley 224 Sobre Regenerar El año 1984 Desde esa fecha Hasta el 2006 No se había puesto En práctica Esa ley Porque como Ustedes han dicho Tenemos muchas leyes Pero no se ponen En ejecución El Estado Se empeña En crear Leyes Que a veces No tiene las condiciones Para aplicar Entonces En ese nuevo modelo Esos tres periodos Se cumplen En esa Primera fase Que es el periodo De observación Cuando el interno Llega al centro Es atendido Por un equipo Multidisciplinario Psicólogo Trabajador social Médico Abogado Educador Entonces Lo que se persigue En ese momento Es Que puedan Conocer La personalidad De ese interno Ese periodo Dura de 10 A 30 días Debe permanecer Aislado De la De el resto De la población Penitenciaria Entonces En esa fase Ese interno Debe Debe Se le debe estudiar Su personalidad Lo que son también Sus antecedentes Familiares Y lo que es también Su entorno Familiar De tal modo Que cuando Él vaya A la Segunda fase Que es la de tratamiento Entonces Ese equipo Multidisciplinario Sepa Cuáles son Los programas Que deben aplicar Para mejorar La conducta De ese interno Profesor Por un lado Tenemos Las cárceles Llenas De presos Y un pantano De casos Por llevar A estrado Y por otro lado Tenemos La impunidad Muchos Que deben De estar En las cárceles Que andan Suelto ¿Existe La posibilidad República Dominicana De una justicia Imparcial? Bueno La posibilidad Siempre existe Porque El ser humano Cuando se lo propone Puede hacer muchas cosas Pero depende mucho De la voluntad política El sistema Político La República Dominicana Pues Prácticamente Lo corrompe todo De tal modo Que Si las instituciones No funcionan Es porque Quienes las dirigen No funcionan Son débiles Y a veces A los políticos No les interesa Tener instituciones Sólitas No les interesa Tener una justicia Imparcial Porque Si la justicia Es imparcial Entonces Muchos De los Grandes políticos Pues Podrían estar En prisión Entonces Se benefician De esa debilidad Es decir Es como Un querer Un querer hacer Pero que en realidad No le interesa Entonces Realmente Depende mucho De la voluntad Política De los Gobernantes Pero nos falta Mucho Las instituciones Dominicanas Son Muy débiles Son tan frágiles Como Como un cascarón De huevo Que con cualquier Cosita Pues Se rompe Licenciado Bueno Ha habido un crimen Reconzoso Bochornoso Horrendo Que ha cometido Un joven Conocido como Víctor Alexander Puerto Real Mendoza De 32 años Apodado La Greña En Santo Domingo Este crimen Ha consternado A todo el país Por la forma Mató a su mujer Y a los hijos De esta Cuatro personas Asesinos Este crimen Ha puesto En la palestra Nueva vez Y sobre encima De la discusión De la pena de muerte ¿Usted está de acuerdo Con ello? Con la pena de muerte En la República Americana Como una De las sanciones Bueno La pena de muerte No se puede decir Ni siquiera Que es una pena Porque si la pena Persigue Reducar Al condenado Entonces Es imposible Que se pueda Reducar A una persona Que haya Que se le aplique La pena de muerte Y existen Muchos riesgos De que Muchas personas Que Inocentes Pues sean condenados A la pena de muerte Los países No se han aplicado La pena de muerte Eso no ha contribuido Con la Disminución De la criminalidad Pero bien O sea que no hay temor Así es No ha implantado el temor Pero si entiendo De que algunas personas Que cometen Actos muy dañosos Para la sociedad Y que ponen en peligro La seguridad De la mayoría De las personas Debería existir Una sanción Más drástica Que la que actualmente Tenemos ¿Como cual? Bueno no quizás Pena de muerte Pero si Una pena Por lo menos Que llegue hasta Los 50 Los 60 años Que de alguna manera Se puede decir Que es una pena De muerte disfrazada Porque una persona Es condenada A 40 o 50 años Si tiene 40 Si tenía 40 Pues prácticamente Será imposible Que esa persona Pueda Volver a la sociedad Pero yo entiendo Que el interés De la mayoría Está por encima De la minoría Entonces No es Correcto No es justo Que una o dos personas Mantengan en zozobra En la sociedad Y que pongan en peligro La vida De las personas Que se dedican Al trabajo Honrado Y vemos como Muchas personas Pierden la vida Con gran facilidad Y como Esas personas Continúan En las calles Porque Muchas veces Quienes le toca Perseguir Ese tipo de infracción Muchas veces No lo persigue Porque Se beneficia De esas debilidades Entonces Aunque Entendemos Que no es procedente De la pena de muerte Pero si Penas más drásticas Que las que actualmente Tenemos La pena máxima Ahora mismo Es de 30 años De reclusión mayor Pero Podría existir La acumulativa Por ejemplo Por los hechos Si eso podría ser Porque cuando No existe El cúmulo de pena Entonces hay una serie De crímenes Que se quedan impugnes Si yo cometo 5 crímenes En un instante Entonces Me van a juzgar Por la Por el que tenga La sanción mayor Lo que quiere decir Que los demás Se quedan Impugnes Eso es uno De los graves Riesgos Que toma la sociedad Cuando no tenemos Un sistema de justicia Y una política Criminal Real del Estado Para conservar La integridad De la sociedad Yo pienso Que usted piensa Que la integridad De la sociedad Requiere entonces De un nuevo Orden Claro que si Hace falta Que el Estado Dominicano Diseñe una política Criminal Efectiva Que trabaje No tanto En la En la En la consecuencia Del delito Sino que trabaje Antes de Que fortalezca El sistema Educativo Que tenga Programas Deportivos Que tenga Programas Culturales Fíjense Que en esta ciudad La actividad Cultural Es cero Casi nula No existe Existe Oportunidades Poca Poca Fuente De empleo O sea La gente Ve aquí La política Como una manera De enriquecerse No como De Llevar el bien Común Entonces En ese sentido Pues Hace falta Un rediseño De una política Criminal Por parte Del Estado Dominicano Muy bien Muchísimas gracias Gracias por Sus orientaciones Sus mensajes Que jurídicamente Ha de ser bien Acogida Gracias por la visita Y esperamos tenerlo Próximamente Luego Más adelante Bueno Gracias a ustedes Por la invitación Y estaremos Prestos para En cualquier momento Venir a hablar De otros temas Muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En el Café Caliente Nos vamos a la pausa Y perdonamos de una vez Quédese con nosotros Martín y Ana disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último chin El último es mío El último chin es mío ¿De quién fue la idea Hacer la habichuelas? Mía fue la idea Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último chin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin carnation Nestlé A gusto con la vida Empalmar small Sabemos lo importante Sabemos lo importante Que es nuestra identidad Como dominicanos Por eso iniciamos El mes de la patria Celebrando el natalicio De nuestro patricio Juan Pablo Duarte Palmar small Orgullosos de haber nacido En la provincia Que lleva el nombre De nuestro padre De la patria Duarte Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK150 Un motor Superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK150 No compre Burro Baco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrecen Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta Del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Gracias por permanecer con nosotros 809-588-2395 Con nuestra vía de comunicación Así que visítanos Donde vestir a la moda Cuesta menos Muchísimas gracias Raquel También el ayuntamiento Municipal Invita para hoy A las 10 de la mañana Recibir Una grúa Moderna Que adquirió El ayuntamiento Y también Una máquina De señalización Termoplástica Para darle El toque de pintura A todas las calles De San Francisco De Macorís Hoy A las 10 de la mañana En el parqueo municipal Se estarán recibiendo Estos equipos Enhorabuena Hoy va a ser interesante La sesión De este día En el ayuntamiento Puesto que El alcalde Va a dar rendición De cuenta Me imagino De las compras De estos equipos Y de otro Porque vi Una camioneta De la policía municipal También Que no la han anunciado Muy bonita Esperamos que dé Los resultados No sabía Que el ayuntamiento Había adquirido Una camioneta De último modelo Para el sistema De policía municipal Y seguridad Ciudadana Equipada Que bien Eso es importante Ahora lo que yo quiero Que me digan En que momento Se aprobó La compra De ese vehículo Y si tienen los recursos Para esos fines Porque sería De muy mal gusto Ver que se adquiere Un bien Mueble Y no se tenga Claro Mediante Que mecanismo Contrato Convenio De la sala Capitular Que es el órgano Que autoriza Y no sé Si está en el presupuesto Es sumamente interesante Conocerlo hoy Todo aquel que quiera Tiene la oportunidad De ir Por otra parte Decirles a ustedes Que ya llegaron Directamente Desde Japón Los microorganismos Eficaces A los que tienen Granja porcina Con ese hedor Que invade De toda la comunidad Y granja Y granja Y granja Y granja Ganadera Los microorganismos Eficaces Le dan la solución A los hoteleros Que tienen problemas Con la planta De tratamiento Los pozos sépticos Y tienen problemas Con los lagos En los campos De gol Los microorganismos Le dan esa solución Hay para cada cosa Llame a José Elías Varga Al teléfono 829-275-1120 Y desarrolle su empresa Con respeto Y amigable Con el medio ambiente Gracias Como amigable Con el medio ambiente Es Ozon Nature La clínica Que trata de forma natural Todas sus afecciones De salud Aplicamos la terapia Del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada El doctor José Tejada Les espera Y vaya Y usted va a poder Comprobar De que hay soluciones A muchas de sus Afecciones de salud Que usted Quizás No la ha tratado Con puntualidad En Ozon Nature Lo encuentra Teléfono 809-294-6426 Estamos En la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Ozon Nature Bueno, yo lo recuerdo El Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores Exclusivos de Bionature Skincare Productos Jabones Que preparamos Jabones Y también crema Para la piel Para el cuidado Y para evitar El envejecimiento Adelantado Así es que Nos pueden llamar Al 809-244-40028 El número De nuestra Clínica Y recuerden Vamos a ver Si el máster me pone Los paquetes Que están disponibles Ahí están Esos son los paquetes Plasma Rico En plaquetas Miren por tan solo 3000 pesos Todos esos servicios Que ustedes están viendo Ahí en pantalla Son diferentes paquetes Que usted se los puede Regalar toda esta semana A su pareja O también Usted se los puede Regalar La mujer Será el hombre El caballero Alguno de estos Por supuesto Lo puede recibir Así que pase Por la calle San Francisco Entre José Reyes E Inver Ahí estamos Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nos puede llamar Para mayor información O nos pone un whatsapp Al 829-497-9091 También otra vía De comunicación Bueno Y en las guaranas Decirle que No tiene que salir De las guaranas Porque en supermercado Almanza Lo encuentra todo Carnicería Delicatece Área de De electrodoméstico En fin Y en comida En el tema De Producto de primera necesidad Todos frescos Y al mejor precio Supermercado Almanza En la guarana Calle principal 34A Las guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad También recordarles Ancor Neyvar Cuida tus uñas Manos y pies Pase por allá Por la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A 809-7447 459-10 Para su cita Así que regálese Ese día de spa Para sus uñas y pies Que usted bien se lo merece En Ancor Neyvar Bueno En el WhatsApp Nos escriben Nuestros amables televidentes Ramona Mercedes Ramona Mercedes Nos manda una postal De San Valentín Pero queremos también saludar Esta de fiesta De cumpleaños Leónidas Suárez Así que Leónidas Suárez Felicidades Que la pases muy bien En tu día Saba Seguimos en el WhatsApp Saba Nos manda feliz día De la amistad Bendiciones para cada uno De ustedes Y sus familias Paz interior Muchísimas gracias Saba Marisol Monegro Nos manda una postal Y nos manda feliz día Muchas gracias Marisol Igual para ti Un abrazo grande Bienvenida Hidalgo De Villa Olímpica Nos manda una postal Con la primera de Corintios 13 Ay que hermoso Hay tres cosas Que hay Que hay Que ahora permanecen La fe La esperanza Y el amor De todas ellas La más grande Es el amor Muchísimas gracias Feliz Valentín Para ti también Nos escribe El número que termina En 6237 A ver Nos escribe Es Lorenzo Cruz Mendoza Muchas gracias Gracias por escribirnos Por estar en sintonía El número que termina En 9850 Nos manda el mensaje En especial Desde Manhattan Así es que muchísimas gracias Lo vamos a abrir La postal virtual Que nos están llegando Muchas gracias Vamos a ver A Mercedes Díaz Mercedes Díaz De acá de San Francisco Está preguntando Que salgan a pie Para que vean En materia de seguridad No se puede salir Ni a pie Ni montado Ya casi Daniel Reynoso Desde Tenares Nos manda un video Del día de San Valentín Muchas gracias Daniel Elida de Vista El Valles Igual una postal De Feliz Día Muchas gracias Elida Mercedes Firpo De Pueblo Nuevo También nos manda Una postal Un ramo de flores Pero mira como están Acompañadas las rosas Mira Folio ¿Te gustan esas rosas? No hombre no No, no te gustan Muy bien Hay otro que están esperando Otras que están esperando Una flor explorer Explorer Eduardo Hernández Dejó un bonito Nos escribe Nos manda feliz día De San Valentín Igual Y todos los que están Viendo este espacio Yo quiero saber ¿Por qué el alcalde No ha quitado la jardinera De la sala Como el asunto Si la sala capitular Ah ok Mandó a restablecer De la avenida Libertad Dice si la sala capitular Mejor dicho El equipo de regidores Decretó quitarla Y el mejor Sigue embelleciéndola Es decir Los regidores de nuestro San Francisco Macorís No tienen autoridad Nada a sus palabras Sus leyes Es decir Que el alcalde Está por encima De cualquier vaina Y cualquier ciudadano De esta provincia Es toda pena Eduardo Eso es un grave error De la parte del alcalde Tratar de imponerse A una decisión Del consejo Pero ahora está Todo eso ahora Bueno Yo es lo que no entiendo Tanto problema que hay aquí Tantos casos Que le hacen a eso Bueno Son muchos Pero hay que empezar Y dar respuesta a todos Desde el más chiquito Bueno Habiendo tanto problema Él se ocupó De una pendejada Como esa Se puso a ser una jardinera Eso lo va bueno Julio Que tú tienes En la defensa De tu alcalde Bueno El número que termina Es 9608 Nos manda un mensaje Virtual De Feliz Día del Amor Y la Amistad Un video Muchas gracias Jesús De la urbana Aquí hay tanta ignorancia Francis Que se ponen en contra De sembrar árboles Aquí hay tanta ignorancia Que se ponen en contra De embellecer No he sabido Eso no es embellecer Esa parte Eso es limitar El paso Eso es algo terrible Pero esa parte Ahí Hasta donde llega La mezquindad humana En contra de alguien No, no, no Julio Jesús de los Maestros Nos manda una postal El Día del Amor Muchas gracias Jesús Tiro duro José Balbi José Balbi de Nueva York Nos manda un mensaje Muchas gracias Que boche Por estar en sintonía Julio Espinal De sector 24 de abril Dice que Nos manda el evangelio De Juan 3, 16, 18 Muchas gracias Julio Espinal También nos escribe David Díaz Periodista Nos manda una postal De Feliz Día del Amor Gracias David Gracias Igual para ti David Cristina Dennis De la urbanización Toribio Camilo También nos manda un video De por el Día de San Valentín Gracias A Ibenice Pantaleón Desde el municipio de Salcedo Dice que nos quiere mucho Y nos manda este detalle Esta postal Y cerramos con el PIDIA De la urbanización Brugal El PIDIA También nos manda un video Con Raquel Amable televidente Tengo en mis manos Una información Hijos de dirigentes PLD Tendrán que devolver Bienes robados Al estado En caso Aduana Santiago Lo recuerdan El segundo tribunal Colegiado Del distrito judicial De Santiago Descargó Y ordenó La devolución De sus bienes A tres de seis Implicado En un desfalco Millonario De la dirección general De aduanas Tras Varios aplazamientos Y desistimientos Que duró seis años Y siete meses Luego Los jueces Del tribunal Presidido por Osvaldo Castillo No hallaron Suficientes pruebas En relación A las acusaciones Sobre desfalco Lavado de activo Fraude Complicidad Y contrabando En contra De Gerard Esteves Peña Miguel Ángel De Jesús Lazara Y Héctor Manuel García En tanto Que condenó A dos años De prisión Al hijo Del ex Diputado Adalberto Rosa Adalberto Rosa Rosario Por la acusación De portar Un arma Y no era Era tráfico De armas Debido Permiso Gibran Abucarbo Martínez A cinco años Y a José Rafael Marte A ocho años Todos Deberán Cumplir Sus condenas En el centro Corrección De rehabilitación Rafei Sobre la sentencia De 350 páginas Aproximadamente La fiscal Lurianzo Dijo Deberá leerla Para luego Evaluar Cada uno De los aspectos Que rechazó Y escogió El tribunal Señores Eso fue Una de las noticias Pero Al final De este programa Una canción Tarde o temprano Se hace justicia No desespere No desespere Tráfico de armas Lo pone como Porte de armas Pero importante Ahí está la canción De San Valentín Día de la amistad Y del amor Súbelo 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 Rafaelito Que sería del marco Sin vela Que sería del amor Si no estuviera Que sería de la vida Si no estuviera nada Señores muchas gracias Por su sintonía Un beso grande Nos vemos mañana Disfruten La paz y la bien Con sus familias Nos vemos mañana La paz y bien No podría calmar Mi dolor Amar O morir El amor El amor Lo siento Lo siento La paz Altenido Está ờ